El destacado magistrado Ramón Aristides Madera Arias consideró este lunes que el voto obligatorio sea consagrado en una futura reforma a la Constitución para evitar que el narcotráfico financie los procesos políticos. Recordó que debido a que la campaña electoral es costosa, muchos narcotraficantes aprovechan y aspiran a senadores y diputados como una forma de buscar impunidad ya que son personas con poder económico que tienen posibilidad de gastar dinero porque la política dominicana es clientelista. Propone que sea modificada la ley electoral para que se mantenga el voto preferencial y que se consagre en la Constitución el voto obligatorio y evitar que la campaña electoral sea financiada por el narcotráfico. Amplía esta y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com. Voz informativa Melvis Cabrera. Para hacer tus denuncias escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395. Moro Noticias. Informamos diferente.